Cuéntate mañana, mirá que ya amaneció Y las estrellas del cielo quisiera bajar de luz Un es para saludarte y otro es para decirte adiós Llegaron cuatro palomas por modita la suave Y por ser día de tu santo que deseamos felicidades Amaneciendo, mira la luz del día nos dio Levantate mañana, mirá que ya amaneció Hicieras el solecito para entrar por tu venta Cuidarte los buenos días, acostándote en tu cama Quisiera ser un santo, quisiera ser un santo Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser un santo, quisiera ser un santo Quisiera ser un santo, quisiera ser un santo Quisiera ser un santo, quisiera ser un santo, quisiera ser un santo 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 los que se están viendo pero no nos escuchan que los pichos puestos los aplaudos los que han cambiado los aplausos no mejor los que se están viendo los que se están viendo bueno vamos a estudiar y 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